Música Mucha gente piensa que Tionel Fuerte se restringe a un trabajo local aquí en la parroquia El Valle Sin embargo, nuestras redes no solamente son locales O sea, en este momento logramos articular alrededor de 20 colectivos a nivel nacional Y tenemos conexiones con colectivos a nivel internacional, sobre todo continentalmente hablando Nuestra arquitectura transmite un mensaje social Es decir, no es solamente reciclamos contenedores Sino que el contenedor podría ser metáfora de sujetos que están desplazados, marginados de la sociedad Donde nos desenvolvemos normalmente, donde manejamos unos códigos particulares No es que Tionel Fuerte pensó una cosa que nadie está pensando Es un debate nacional todo lo que tiene que ver con los desafíos de cómo transformamos nuestro modelo económico Por eso es que nuestro eslogan hoy es de rentista productivo Y justamente es cómo superamos, digamos, la cultura del no trabajo De vivir de la renta petrolera por una cultura del trabajo Por una cultura de la producción, de valorar lo que nosotros hacemos De valorar nuestras propias potencialidades Y desde allí, digamos, emprender un camino hacia la productividad Durante nosotros en 20 años queremos que en Venezuela haya una industria de la música sólida Y nosotros queremos ser partícitas en la consolidación de ese proceso